El espíritu de pobreza necesita una puerta, necesita, amén, el motivo para entrar, necesita la invitación para venir y maldecer a una persona, a una familia, a un hogar, una iglesia, una nación. Así que miramos que el pecado de avaricia, de codicia, abre la puerta a este espíritu de pobreza, porque retiene más de lo que es justo, pero viene la pobreza. Como dije, este espíritu no solamente te lleva a una mentalidad, pero después te lleva a una vida, de pobreza. Hay personas que tienen buenos salarios, han tenido buenos trabajos y los han perdido por esta mentalidad, porque la avaricia, la codicia, el deseo personal, son egocéntricos, solamente piensan en ellos, en satisfacerse, en acaparar, en tener, y han olvidado la obra de Dios. Entonces su pecado de avaricia y de codicia, los ha llevado a una pobreza, a una escasez. En medio de esta pandemia, no hay una protección de Dios en sus vidas. La bendición de Dios no está ahí, porque este espíritu les ha atacado. Hay una desprotección. Hay países, y no solamente países, pero personas con una mentalidad muy religiosa. Y dicen que la pobreza es un castigo de Dios. Otros dicen que la pobreza es la voluntad de Dios. Oh Dios, esta es la voluntad de Dios, Dios me hizo así, amén. Y así Dios me quiere, no. Dios, en un principio, nos creó bendecidos. A lo mejor, amén, hemos crecido en un hogar, un hogar atado, esclavizado, el alcohol, las drogas, lo que estoy predicando, amén. Pero eso no quiere decir, amén, que esa ha sido la voluntad de Dios, por eso mismo, amén, se ha ofrecido la salvación, para salir del pecado, la maldición. Y de una vida completamente cambiada. Pero quiero enfocarme primeramente sobre el pecado, porque es lo que maldice y te lleva a la pobreza. El pecado es lo que causó o causa la escasez del fruto y causa la dureza en la tierra. Miramos desde el principio, cuando Dios creó todo y lo bendijo. En Génesis 3, 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Espinos y carros te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste estomado, pues polvo eres y el polvo volverá. El pecado de avaricia y codicia de Eva, hacia las faltas promesas de Satanás, trajo esta maldición sobre lo que estamos viviendo hoy. Lo que Dios había bendecido, lo que Dios había multiplicado, lo que Dios había dado en toda la bendición del cielo, el pecado, amén, de avaricia y de codicia, amén, mi amo de desobediencia de Eva, ella escuchó las promesas, la mentira de Satanás, ella se enfocó en esa mentira, ella dio su vida, dio a su esposo a comer, y vemos que de ahí vino la maldición de la escasez, la maldición de la pobreza. La tierra ya no traería su fruto por sí sola, ahora había que trabajar, había que sudar, había que sufrir, la tierra estaba produciendo en vez de frutos, espinos, carros, o sea, había una imposibilidad, era una batalla todos los días para crear o tener fruto. La vida empezó a tener un calendario de existencia, no había muerte, por eso Dios le dijo a Adán y a Eva, Adán, el día que comas este árbol, vas a morir. al momento que ellos comieron, el calendario empezó a funcionar, el día que naces, y el día que vas a morir. El cansancio, inmediatamente se apoderó del cuerpo del hombre, ya no había un descanso, ya no había una paz, amén, ahora el cansancio, la fatiga, el desgaste del cuerpo, obviamente empezó a nacer parte, porque en eso es donde la edad viene del hombre, el hombre conforme va avanzando de edad, amén, el cansancio aumenta, el desgaste aumenta, el cuerpo empieza a envejecer, la fuerza empieza a disminuir, esa es parte de la maldición, amén, de lo que causó el pecado, un desgaste de vida, pero también, desgaste, desgaste, el pecado, suelta esta maldición, de pobreza, de escasez, la misma tierra empezó a sufrir, las consecuencias, los animales, sin deberla ni temerla, empezaron a sufrir las consecuencias, espinos, cardos, ahogaban la semilla, la tierra, a consecuencia de eso, usted y yo podemos, ver en ocasiones, en Discovery Channel, o en esos tipos de canales, la emigración de los animales, como ellos tienen que emigrar, en ciertos meses salir, donde viven, dejar, amén sus tierras, ir a otras tierras, porque, porque ya no hay lluvia, empieza un desierto, una escasez, no hay agua, no hay que comer, los animales, en esa, en esa migración, mueren miles y miles, porque no hay agua, porque no hay comida, y no hay como cazar, entonces vemos, como ha afectado mundialmente esto, y esto no solamente afecta a los animales, pero a los hombres, así que podemos mirar, como el pecado trajo, o desencadenó, esta escasez, esta pobreza, sobre todo el mundo, en el Deuteronomio 28, 20, la palabra de Dios, habla como Dios, Dios, maldijo, a este pueblo, o la maldición, vino sobre ellos, primeramente, o previamente, Dios le dijo a ellos, yo he puesto delante de ustedes, bendición, y maldición, he puesto la vida, y he puesto la muerte, y Dios les ha dicho, escoge pues vida, para que vivas, escoge pues la bendición, para que seas bendecido, aquí Dios les está diciendo, si tú haces mi voluntad, vas a vivir, si tú haces mi voluntad, vas a tener la bendición de Dios, pero si tú cometes, tu decisión, y prefieres ir detrás de los dioses, de este mundo, entonces, serás maldecido, Deuteronomio 28, 20, dice Jehová, enviará contra ti, la maldición, quebranto y asombro, en todo cuanto pusieras mano, hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto, a causa de la maldad, de tus obras, por las cuales, me habrás dejado, verso 29, y palparás, a medio día, como palpa el cielo, en la oscuridad, y no serás prosperado, en tus caminos, y no serás sino oprimido, y robado todos los días, y no habrá quien, te salve, aquí Dios está poniendo, en la sentencia, porque el pueblo escuchó, de antemano, esta es la forma, para ser bendecido, esta es la forma, para tener vida, pero el pueblo decidió, ir detrás del pecado, y el Señor dijo, entonces, vas a morir, a causa de tu maldad, todo lo que tocares, todo lo que cubieres, lo vas a perder, así es como Dios, le dijo a Adán, en Génesis 1, 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, en los peces del mar, y de las aves, de los cielos, de las bestias, de toda la tierra, y todo animal, que se arrastra, sobre la tierra, y empezamos a mirar, toda la escritura, entonces dice Dios, que Dios bendijo al hombre, y a su mujer, Dios le dio toda la autoridad, y Dios le dijo a Adán, si tú pecas, si tú comes de ese árbol, vas a morir, va a haber consecuencias, y Adán peca, y todo cambia, la bendición, se convierte ahora, en una maldición, Adán y Eva, tienen que salir del huerto, un ángel de Dios, protege el huerto, y tienen que salir, a trabajar, para comer, y vemos todo lo que, viene a través de todo esto, así que podemos mirar, este espíritu de pobreza, viene, se apodera de la tierra, de escasez, del hombre, y hoy en día, todavía, aún hoy en día, hay personas, iglesias enteras, exclamizadas, detenidas, por este espíritu, de pobreza, y la culpa, no es el lugar, donde nacieron, la culpa, no es, el lugar, donde están, o el trabajo, que tienen, si no está dentro de ellos, porque la solución, no es, tener más, si no están dentro de ellos, y podemos mirar, varios factores, varios pecados, el pueblo de Dios, se inclinaba, bastante, a la idolatría, si usted lee el antiguo testamento, a los dioses, paganos, daban ofrendas, sus propios hijos, los sacrificaban, en fuego, daban todos, sus arcillos, anillos, oro, lo que tenían, en ofrendas, a estos dioses falsos, a lo mejor, tu problema, no es, la idolatría, tu problema, a lo mejor, no es, que andas, en las drogas, en la colon, espero yo no, o en otras cosas, pornografía, o que se yo, a lo mejor, tu pecado, tu problema es, que robas a Dios, en diez mil ofrendas, el texto, claramente, nos dice, sobre dar, y retener, los que retienen, dice la palabra de Dios, hay quien retiene, más de lo que es justo, pero viene a pobreza, hay quien retiene, más de lo que es justo, que es lo justo, el diez por ciento, de Dios, y el noventa por ciento, tuyo, pero hay personas, que retienen más, que el noventa, noventa y cinco, o noventa y siete, o se lo quedan dos, y creen que pueden engañar a Dios, creen que pueden vivir, bendecidos, amén, robando a Dios, parcialmente en el diezmo, o en la ofrenda, se mienten a sí mismos, o quieren convencerse a sí mismos, o convencer, amén, a otras personas, de que son sus trabajos, son sus cosas, amén, son, amén, que no les alcanza, pero escucha bien, no pueden mentirle, a este espíritu de pobreza, porque es a él, al que está sirviendo, es en él, donde está la tu esclavitud, y prácticamente pudiera decirte, que está sirviéndole a este espíritu, porque puede dictarte, lo que hagas, lo que comas, o lo que no comas, lo que vistas, o lo que no vistas, como veas tu vida, o la vida de los demás, causa en ti un carácter, causa en ti, amén, una visión, una visión pobre, una visión mediocre, este espíritu, empieza a formarte, empieza a llevarte, a sus propios caminos, Dios nos enseña en Malaquías, sobre el peligro de retener, y robar a Dios, Malaquías 3,8, robará la honra a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros dientes y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros nacionas, todas me habéis robado, aquí Dios, no les está hablando, amén, que han retenido, dice, han robado, reteniendo lo que me pertenece a mí, han robado el diezmo y ofrendas, ahora la maldición, está sobre su vida, la pobreza, está sobre su vida, la escasez, el fruto, la tierra, no está produciendo, absolutamente nada, ¿por qué? porque han robado, el diezmo y ofrendas, en el libro de Akeo, si usted puede mirar, el versículo 9 de Akeo, capítulo 1, dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, ¿por qué? dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros, corra su propia casa, por eso, se detuvo de los cielos, sobre vosotros, la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, retener, dice aquí Dios, diciéndoles, ustedes han retenido, han robado, han ido a sus casas, han hecho lo mejor, para que sus casas se vean mejor, para que sus vidas sean una mejor presentación, cuando mi casa está desierta, no está el recurso, no están los materiales que necesita mi casa, ¿por qué? porque ustedes lo han robado, lo han retenido, y dice Dios, buscáis mucho y leéis poco, es de la esclavitud, de la pobreza, y si usted lee anteriores versículos, o después, usted mirará, que ponían su dinero en sacos rotos, sembraban y no tenían la cosecha, comían, y no habían la satisfacción, porque así es, el espíritu de la pobreza, no hay satisfacción, no hay bendición, todo es escasez, todo es desierto, por eso se detuvo de los cielos, sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto, fíjese bien, por eso se detuvo de los cielos, sobre vosotros, la lluvia, estaba lloviendo en todas partes, había bendición en todas partes, había frutos en otros lugares, pero no con ellos, porque ellos, habían robado a Dios, así iglesias prósperas, bendecidas, creciendo, teniendo, una vida bendecida, cristianos, parejas, hermanos, porque han decidido, bendecir a Dios, la lluvia de Dios, está ahí, la bendición de Dios, está ahí, los frutos, están ahí, pero el que roba a Dios, y el que retiene sus frutos, para Dios, no mira la lluvia de Dios, no mira la bendición de Dios, vamos a cerrar, sobre libres de la pobreza, en este punto, yo creo que queremos ser libres, de la pobreza, salir de esto, pues toda libertad, requiere de arrepentimiento, y de un cambio de vida, o de decisiones, la liberación de la pobreza, no consiste, en trucos, algo manipulado, una limpia, un libro nuevo, se han escrito muchos libros, amigos míos, pastores, han escrito buenos libros, sobre finanzas, puede leer 20, pero si tú no decides ser libre, y cambiar tus decisiones, hacer nuevas decisiones, no saldrás, de ese espíritu de pobreza, porque el arrepentimiento, siempre lleva, a un cambio de vida, a un cambio de decisiones, Dios nos perdona, Dios nos redime, entonces le damos la espalda, a lo que nos tenía esclavos, Tito 2, 14, quien se dio a sí mismo, por nosotros, para redimirnos, quien se dio a sí mismo, por nosotros, para redimirnos, de toda iniquidad, y purificar, para sí, un pueblo propio, celoso de buenas obras, la palabra de Dios, claramente dice, que Cristo Jesús, Él nos perdona, Él nos redime, Él puede romper, esa maldición, de pobreza, de escasez, la misma maldición, que usted ha abierto, en su corazón, robando a Dios, en su pecado, o en lo que usted, esté haciendo, escucha bien, cuando nos arrepentimos, la sangre de Cristo, el perdón de Dios, nos redime, y nos restaura, Gálatas 3, 13, Cristo nos redimió, de la maldición, de la ley, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito, todo el que es colgado, de un madero, aquí, claramente, dice la palabra de Dios, que Cristo, en la cruz del Calvario, pagó el precio, nos redimió, de la maldición, ¿por qué seguir siendo esclavos? ¿por qué seguir siendo esclavos, de vicios, de adicciones, o de la misma pobreza? Tu arrepentimiento, verdadero, te va a llevar a un cambio, real, en la G1, 14, sobre Abel y Josué, y todo el pueblo, dice que cuando escucharon, la voz de Dios, tuvieron miedo, y se arrepintieron, en ese momento, ellos empezaron a tomar, la decisión correcta, verso 14, y despertó Jehová, el Espíritu de su Abel, hijo de Zalatiel, gobernador de Judá, y el Espíritu de Josué, hijo de Josará, sumo sacerdote, y el Espíritu de todo el resto, del pueblo, y vinieron, y trabajaron, en la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios, ¿por qué? porque trajeron la madera, trajeron las provisiones, trajeron los recursos, que se necesitaban, para levantar el pueblo de Dios, ese debe ser, tu arrepentimiento, no solamente decir, si, cierto, si, yo he robado mi diezmo, tengo meses que no diezmo, ni ofrendo, o tengo semanas, escúchale bien, no solamente reconocer, que ha robado Dios, pero es regresar, lo que ha robado, y regresar a la casa de Dios, y trabajar en la casa de Dios, y bendecir la casa de Dios, porque es ahí donde, la bendición de Dios, viene sobre tu vida, y la liberación, de este Espíritu, viene, Proverbios 11.24, hay quien reparte, y les he añadido más, aquí está la bendición de Dios, aquellos que reparten, aquellos que dan, aquellos que invierten, que dan, dice la Biblia, que Dios los bendice, les he añadido más, en otras palabras, cuando nos arrepentimos, y empezamos a tomar decisiones nuevas, en Dios, a dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, servir, a trabajar en la iglesia, dice la palabra de Dios, se nos extrañanido más, y la bendición, empieza a fluir, en Maraquía, Dios le dijo, traer todos los diezmos, a la alforía, y alimento en mi casa, y probadlo ahora en esto, dice que va de los ejércitos, y no sobre de, la ventana de los cielos, y derramaré, sobre vosotros, bendición, hasta que sobrecunde, en el arrepentimiento, pero en el cambio de edición, venía la bendición, traer todos los diezmos, a la alforía, dice arrepiéntete, pero también cambia tu división, y empieza a traer los diezmos, a la alforía, mis ofrendas, dice, y cuando hagas eso, entonces abriré las ventanas, de los cielos, escúchame bien, hoy vamos a orar por ti, y vamos a hacer esta oración, la oración del arrepentimiento, y eso es, darle vuelta al switch, pero la bendición, no ha venido a tu vida, no simplemente por oración, sino por la decisión, que vas a hacer después de esta oración, te arrepientes, pero no solamente te arrepientes, sino que haces una nueva decisión, ahora si, voy a caminar para Dios, voy a servir a Dios, voy a bendecir a Dios, voy a dar mi diezmo, y voy a bendecir, y voy a regresar lo que he robado, o voy a empezar a dar mis diezmos, a Dios, Deuteronomio 8.18, fíjate en esta poderosa escritura, si no acuérdate de que va tu Dios, porque Él te da el poder, para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, que juró a tus padres, como en este día, Dios quiere bendecirme, Dios quiere darte el poder, para las riquezas, para sostenerlas, para tenerlas, para ser bendecido, pero tú necesitas, no solamente arrepentirte, y reconocer, que has hecho algo mal, sino, en tomar la decisión correcta, regresarle a Dios, lo que le pertenece a Dios, y empezar una nueva vida, entonces, la bendición de Dios, viene sobre tu vida, este espíritu de pobreza, no se va a ir de tu vida, no se va a ir de tu casa, porque cambias de ciudad, o te mudas de una nación, a Estados Unidos, a una mejor nación, lo vas a llevar, donde quiera que vayas, porque está dentro de ti, la única forma, es que te arrepientas, y cambias tu decisión, y eso va a cambiar, absolutamente, tu espíritu y todo, ¿por qué? porque ahora has sido libre, aceptando quien tú eres, quien eras, y vas a ser una persona nueva, porque refieres tu rostro, con reverencia a Dios, y respeto a la persona, que es la de usted, yo quiero orar, primeramente, por aquellas personas, que no conocen a Jesucristo, como su Señor, y su Salvador, si tú estás aquí, mirándonos, a lo mejor, tú no has aceptado a Jesús, alguien te invitó, estás mirando esta transmisión, y te gustaría aceptar a Cristo, en tu corazón, en este momento, yo voy a hacer una oración contigo, estás ahí, en la sala de tu casa, en tu recámara, a lo mejor en tu carro, con el teléfono en la mano, o a lo mejor, estás en tu computadora, yo no sé, en qué condición, o en qué posición estás, pero Dios, te puede perdonar, todos tus pecados, si tú te arrepientes, pero parte de lo que dije hoy, no solamente, es arrepentirte de tus pecados, pero es empezar nuevas decisiones, a lo mejor, le diste la espalda a Dios, y que es reconciliarte con Dios, yo quiero hacer esta oración contigo, dice, Señor Jesucristo, yo reconozco, que he sido un pecador, y que te he fallado, que he fallado a todas las personas, y yo reconozco, que me diste por mí, a morir a la cruz del Calvario, para rescatarme, y hacerme libre, y perdonar mis pecados, yo te pido en este momento, que perdones todos mis pecados, yo sé que soy un pecador, y lo reconozco, he pecado deliberadamente, sabiendo, que las cosas que hice, estaban mal, perdóname Dios, por todos mis pecados, entra en mi corazón, y hay una nueva persona, dame la fuerza, para servirte, y en este día en adelante, tomaré nuevas decisiones, en mi vida, yo te pido Dios, que tú me hagas una nueva criatura, renueve mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, y en este momento, también te pido Dios, una cosa más, que escribas mi nombre, en el libro de la vida, amén, gloria a Dios, ahora por los cristianos, a lo mejor, cristiano, tu problema no es un pecado, deliberadamente en el mundo, en vicios, en hábitos, por lo gráfico, a lo mejor su pecado, ha sido robar a Dios, robar a Dios, en diez doy ofrendas, ese ha sido siempre, su problema de usted, hay un espíritu de pobreza, hay un espíritu de avaricia, de codicia, de retención, que le domina constantemente, Dios le quiere bendecir, Dios le ha enseñado, muchas veces a usted, que lo puede bendecir, y lo ha bendecido, pero este espíritu, constantemente le roba, lo que Dios le da, yo quiero orar contigo, pero acuérdate, no solamente reconocer, pero tomar nuevas decisiones, di conmigo, Dios en el cielo, yo reconozco mi estado, mi condición, y mi espíritu, yo te pido perdón Dios, por haber abierto las puertas, a este espíritu de pobreza, por mi pecado Dios, perdóname, por mi pecado de avaricia, de codicia, de robar Dios, yo te pido perdón, por cada uno de mis pecados Dios, y yo te pido Dios, en este momento, rompas toda maldición, de pobreza, de escasez, en mi vida, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de escasez, yo lo reprendo, y lo echo fuera de mi casa, y en mi vida, yo te pido Dios, en este momento, una reconciliación, que me perdones por favor, que entres a mi vida, y me hagas una nueva criatura, nuevamente, restáurame Dios, retíname, en el nombre de Jesús, yo te pido Dios, una vez más, que cierres esa puerta, que yo he abierto, yo me arrepiento, de todo mi corazón, y empezaré a tener, nuevas decisiones, en mi vida, voy a trabajar en tu obra, en tu reino, y voy a bendecir tu obra, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amén, gloria a Dios, gracias, por haber hecho, esta oración conmigo, amén, y gracias, también, por habernos escuchado, habernos sintonizado, por su fidelidad, le animamos, que siga orando, amén, por nuestras iglesias, todas nuestras iglesias, amén, por nuestro pastor, el pastor, yo que amo, la hermana Cani, que Dios siga recuperándonos, amén, dándole la fuerza, amén, por nuestra iglesia, nuestros hermanos, amén, están enfermos, o los que partieron la enfermedad, sus familias, les recordamos que sigo orando por ellos, muchas gracias, Dios le bendiga, les amamos, y lo que podamos servirle, no dude en comunicarse conmigo, Dios le bendiga.